Loja linda hacia un nuevo rumbo, con Vladimir en la asamblea vamos hacia el piunfo por el respeto y desarrollo de su gente, apoya a la juventud como se merece y que todos tengan educación, creando leyes a favor del pueblo y con amor y no más mentiras, Loja se va para arriba Ahora Loja primero, el turismo, los campos, sus niños, la educación Vladimir, Loja no de corazón, siempre transmitiendo energía, trabajo y pasión Ahora Loja primero, Platy mira la asamblea, Platy mira la asamblea Ahora Loja primero, Platy mira la asamblea, Platy mira la asamblea Ahora Loja primero, Platy mira la asamblea, Platy mira la asamblea y que todos tengan educación, creando leyes a favor del pueblo y con amor y no más mentiras, Loja se va para arriba Ahora Loja primero El turismo, los campos, sus niños, la educación Vladimir, los gano de corazón Siempre transmitiendo energía, trabajo y pasión Ahora Loja primero Vladimir a la asamblea Trabajo y pasión Gracias.